Tengo varias novedades que explicaros en este vídeo Los vaqueros que hay deshilachados, de campana, que además tallan súper bien porque yo en este llevo la 40 y hay desde la 38 hasta la 48, ¿vale? Son elásticos y tallan súper bien porque yo de normal uso 42-44 y esta es la 40, ¿vale? Eso por una parte Han venido repuestos todos los colores, en azul marino, este en negro, en vaquero también, ¿vale? Eso por una parte Luego, esto, esto es una falsa camisa que llamamos aquí calle lisa o ha venido ahora con el estampado ahí de la temporada en este color, en beige o en este que esto, ¿qué ventaja tiene? Pues a la que no le guste llevar mucha ropa, como a mí, por ejemplo en realidad te pones solamente esto, ¿lo veis? Te lo dejas así caer y parece que lleves una camisa bajo y no llevas ahí mogollón de ropa en la manga ni cosas de esas Tú desde lejos, ¿lo ves? Parece que llevemos algo bajo y esto te lo puedes poner la distancia que tú quieras Que quieres que sobresalga más, o sea, menos así Como lleva goma, que quieres que sobresalga más, pues te lo bajas A ver, que me está quedando así Y además talla, talla súper grande hasta la 46, ¿vale? Esto por una parte, lo llevo con el jersey de punto Han venido nuevos colgantes que son una pasada Ya os enseño Este es el otro tono, el negro, que lo he puesto con el jersey de punto negro Y estos son los vaqueros que quedan bien, no, súper bien Altitos, te recogen todo, una maravilla Y los colores, este es verde, que está súper nublado hoy, verde El azul marino, negro y el camel, que llevo yo En la parte de abajo todos llevan el deshilachado este Como este, que lo llevo con la botita nueva De color oro, que llevan quedando menos Porque son tan cómodas, que ha habido gente que se las ha llevado Y enseguida me ha escrito para su amiga, para estar Son comodísimas Bueno, pues ya os dejo otra idea Un beso